Corazón, deja de llorar, no me llores más, porque ya no estás Que en ti amigo, si te conozco más desnuda que con ropa Si me saludas con besitos en la boca y se te va la mano con un par de copas Corazón, deja de llorar, no me llores más, porque ya no estás Corazón, deja de llorar, no me llores más, porque ya no estás